Si supieras lo que siento Que hasta el roce de tus manos Va quemándome la piel Si supieras lo que estoy sufriendo Para amarte con locura Como nunca nadie amé A tu lado pasa el tiempo sin dolor Tu secreto que yo llevo ¿Dónde voy? Y me digas si supieras Que me muero por tu amor Correrías a mis brazos sin temor Eres mi gran amor Eres mi sol Eres mi vida Amarte así Sin condición Amiga mía Quiero de ti Todo tu amor Todos tus sueños Es tanta pasión Pasión de amor Amor sin miedo Amor sin miedo Amor sin miedo Por tu lado pasa el tiempo sin dolor Un secreto que yo llevo Un secreto que yo llevo Amar Amarte así Amarte así Sin condición Sin condición Amiga mía Quiero de ti Todo tu amor Todos tus sueños Tanta pasión 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 de amor Amor sin miedo Eres mi amor Eres mi vida Eres mi sol Amarte así Sin condición Amiga mía Quiero de ti Todo tu amor Todos tus sueños Tanta pasión Pasión de amor Amor sin miedo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Buetitura calculation kilo 영 Um Pe marriage O Eres mi gran amor, eres mi sol, eres mi vida Amarte así, sin condición, amigo mío Quiero de ti todo tu amor, todos tus sueños Tanta pasión, pasión de amor Amor sin miedo Amor sin miedo Gracias David Gracias Ale, gracias a todos ustedes Gracias Córdoba